Bienvenidos a historias y misterios terroríficos. Por sus hechos ocurridos, esta historia la llamaremos El Guía. Ya hace algunos años, bastantes años diría yo, era Semana Santa y la fecha de mi cumpleaños. Esa vez decidí festejarlo en un campamento con mi mejor amigo y uno de mis lugares preferidos para acampar. Ese sitio se devolvió de mis preferidos, desde que lo conocí más o menos a los 12 años de edad, en un campamento de scout donde me entregaron mi promesa scout. Me enamoré de ese lugar. Pero esa es otra historia. Si mal no recuerdo, estaba festejando mi cumpleaños número 18, más o menos en el año de 1996. Lo sé, ya bastante tiempo. Cuando íbamos a acampar, nos gustaba acampar al menos tres días para poder disfrutar la naturaleza un poco más. En aquella ocasión, salimos como de costumbre de la central vieja de Guadalajara, que es de donde salían los autobuses hacia Tapalpa, partiendo cada hora. En aquella ocasión, recuerdo que tuvimos un examen temprano en la escuela, pero ya llevamos nuestro equipo de acampamento, y esto es para cuando saliéramos del examen, dirigirnos a la central y tomar el próximo camión hacia Tapalpa. Por el tiempo transcurrido, no recuerdo con exactitud a qué hora terminamos el examen, y a qué hora tomamos el autobús, pero sí recuerdo que eran entre 11 y 12 del mediodía, llegando al pueblo de Tapalpa entre 2 y 3 pm, más o menos. La central de autobuses en Tapalpa se encontraba en el mero centro de Tapalpa. Seguramente al llegar, lo primero que hicimos fue comer algo rápido en el centro, esos ricos tamales de acelgas con crema, y su salsita verde inigualable. Una vez terminado ese manjar, tomamos nuestras mochilas y emprendimos nuestra pequeña travesía de 2 horas hasta el lugar de acampado, cruzando el pueblo, tomando el camino de tercería y cruzando la fábrica de papel, pero esta vez de día. Y luego, de un rato de andar, y subir un pequeño cerro, llegamos a nuestro destino, en donde establecimos nuestro campamento, en un lugar apartado de la vista del camino, adentrados en el bosque. Ya establecido el campamento, montada la casa de campaña, armada la fogata, y siguiendo nuestro espíritu aventurero, nos adentramos en el bosque, solo con lo que portábamos en nuestra vestimenta. Que era una navaja, y si acaso, íbamos contemplando el paisaje, los árboles, los pájaros. A cada paso que dábamos, crecía más nuestra curiosidad de qué había más allá. Y cuando a lo lejos, se escuchaba un aleatorio muy fuerte. Decidimos seguir el sonido, hasta que avistamos a lo lejos, a un ave blanca enorme, posada en una piedra. Estábamos más o menos a una distancia de ella, de unos 50 metros, y el ave se veía imponente. Nos armamos con unas ramas largas, porque no sabíamos lo que era. Decidimos acercarnos, pero cada vez que nos acercábamos más, el ave se alejaba. Pero no mucho, unos 20 metros más. ¿Nosotros? Nosotros continuábamos siguiendo sus saltos. Y así fueron muchos saltos más, en los que el ave se alejaba cada vez más de nosotros. Nosotros, por cierto, dando unos letazos muy fuertes, y nosotros seguíamos tras ella. Esa ave era entre una gran gaviota, una lechuza, o un búho. Nosotros no conocemos mucho de aves, por lo cual no sabría decir qué fue. Lo que sí recuerdo, es que el último salto que vimos que dio, fue cuando estaba posada sobre una roca. En ese momento, fue el punto en el que más cerca estuvimos de ella. Esa ave, dio su último salto. Pasó sobre nosotros. Sus alas, o su envergadura, seguramente eran de dos metros. Era un ave muy grande. Pasó por arriba de nosotros, y se alejó mucho. La perdimos totalmente de vista. Cuando nos dimos cuenta, estábamos muy adentrados en el bosque. Sin saber cuál era el camino de regreso, y empezaba a oscurecer. En pocos minutos, nos llegó la noche. No llevábamos lámpara, y mucho menos una chamarra. Tapaba el pasmí frío en el bosque, y más en aquella época. Y lo que hicimos, es empezar a caminar en línea recta. Sabíamos que si nos tomaba la noche, sin estar preparados, era muy peligroso. Por lo que seguimos en movimiento, entre el bosque lleno de piedras, arbustos, caminos irregulares. Soportando el frío de más o menos 7 grados. Que sin tener la ropa adecuada, es un frío muy crudo. Quizás, no recorrimos mucha distancia caminando. Pero por el campo tan accidentado, sin iluminación. Y ya que era luna nueva, recorrimos poca distancia en mucho tiempo. Quien ha hecho acecho nocturno, o caminata nocturna en el bosque, sabe a lo que me refiero. Y bueno, así seguimos. Hasta que vimos, un haz de luz a lo lejos. Como si fuera un faro. Ondeando de un lado para otro. Nos dimos cuenta, de que era una lámpara. Podría calcular la distancia, a unos 200 metros. Y comenzamos a hacerle señas, a chiflar y a gritar. Hasta que llamamos su atención. Dirigió su linterna hacia nosotros. Seguramente para indicarnos el camino. Esta persona, o lo que fuera, mantuvo su linterna hasta que llegamos a su posición. Que fue más o menos media hora, por lo mismo del camino occidentado. Cuando llegamos con él, nos dimos cuenta que tenía una lámpara de esas que van en la cabeza. Y que estaba acampando a un lado del río. Al llegar a él, lo primero que nos preguntó fue, que de qué grupo éramos. Esa es una pregunta normal entre scouts. Naturalmente le dijimos que éramos del grupo 2 de Guadalajara. Nos preguntó, que qué estábamos haciendo. Y le platicamos brevemente, que seguimos un ave en el bosque, hasta que la perdimos. Y nosotros también nos perdimos, hasta que nos topó la noche. Su siguiente pregunta fue, ¿En qué nos podría ayudar? Le dijimos que solo queremos encontrar el camino de aterracería. Y ya con eso, nosotros podemos encontrar nuestro campamento. En ese momento, volteó su linterna a más o menos 90 grados. Nos dijo que el camino lo íbamos a encontrar en esa dirección. Que siguiéramos uvas de luz. Y llegaremos al camino. Yo les guiaré con mi lámpara. Le agradecimos. Y seguimos su as. Ya avanzados unos cuantos metros. Uno le preguntó al otro. Oye güey, ¿le viste la cara? No. ¿Y tú? Tampoco. Pero sigamos sus instrucciones. No quisimos voltear para atrás. Íbamos siguiendo su as. Íbamos siguiendo su as de luz. La casa de campaña a descansar. Ahora por el camino de aterracería. Con las sopas y el agua para desayunar con esta persona. Cuando llegamos al lugar. Él ya no estaba. Solo había rastros de una fogata vieja. Como si nadie hubiera acampado en ese lugar desde hace mucho tiempo. A lo que mi amigo dijo. Tenemos que agradecerle a lo que nos ayudó. Ese fue tu regalo de cumpleaños. Espero que te haya gustado la historia. Si te gustó. Por favor danos un like. Y suscríbete. Nos ayudas muchísimo para poder continuar. Con estos contenidos. Si tienes una historia. Una experiencia o video. Lo puedes enviar. Y con gusto lo podremos compartir.